Este es un mensaje para todo Nuevo León. Como siempre, les quiero hablar de frente y platicarles por qué hemos tomado esta decisión. En los últimos días se ha hablado mucho sobre mi persona, sobre mi postulación y sobre mi registro a candidato de la República. Quiero decirles que al igual que ustedes, para mí lo más importante es mi familia, mi hija Mariel, que hoy cumple ocho meses, y por supuesto mi estado de Nuevo León y México. No es una decisión fácil, pero sí muy importante. Creo firmemente que México puede lograr muchas cosas, merece algo nuevo. Y si bien es cierto, llevo diez años planeando, imaginando, modelando un nuevo Nuevo León, que hoy da muchos resultados, en dos años de gobierno, lo que no se hizo en cuarenta. Y ustedes son testigos. Pues también quiero decirles que desde que nació Mariel, mis ganas de mover a México, de que se transforme en algo nuevo, pues la verdad es que se han triplicado. Y creo que tenemos mucho, como pareja, como familia, que aportarle a ti, a tu familia, a tus hijos y a nuestro gran país, México. Aquí en Nuevo León, la vieja política ha intentado detenernos, meternos el pie. Todos los días nos estorban, y aún y con eso, hemos logrado generar un nuevo Nuevo León imparable. Y creo que México también lo puede ser.